Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capitulillo más de nuestra serie, Saben de Duday, en el que estamos en el pueblo, el pueblillo, que vimos en el capítulo anterior. Vamos a ver los sitios más interesantes que pueda tener este sitio. Vamos a ver, creo que podemos rascar, y vamos a ver si no hay muchos zombies ultra, ultra petados. Vamos a ver más este, este parece que está tranquilote, y esto no me lleva a ninguna parte, ¿no? Por fuera. Vamos a ir al sitio que sea más o menos invistoso, porque una iglesia aquí, meh, meh. Otra iglesia aquí, meh. Vamos a mirar, yo ya lo que temo es que me salgan los gordis, los gordis por di. Eso es lo que yo ya temo. Y eso es una faenita. Porque, arma de fuego, lo que tengo ahora es un rifle de caza... Mira, libro. Podemos ir aquí. Aquí parece que hay otra cosa. El tema del... De los zombies ahora, vamos a ver. ¡Coño! Vaya, hostia, me ha metido. Vaya, 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 vaya. Bueno. Esto sí es verdad, que siempre lo tienen todo. Oh, qué bien, no veo. Bien, aquí parece que tampoco, ¿no? No, míralo, 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 míralo. Mira la criaturita del sueño. No me ha dado. Bueno, voy a gastar munición en ti ya, porque es que no mereces la pena. Y a través de aquí vemos a algún otro zombie, a ver, a ver. No, no se ve ningún otro. Hasta que te sale un perro. Y te come. Eso es así. Vamos a... Vamos a mirar otra vez dónde estaba yo. Bravo. Vale. No hay nada, ni nadie. Ajá. Libros. Vale. Vamos a ver qué podemos pillar aquí. Una librería chiquitilla. Pero librería. Cristal roto. Necesitamos cristal. Esto es una despensa, coño. Como veía que estaba... Ah. Vale. Esto sí se rompe, ¿no? Uy, qué lío. Qué lío más lioso. Vamos a colarnos, anda. Vamos a colarnos a ver qué pillamos aquí en estos libros. Hombre. Parece que es una cosa un poquito estúpida. Fácil de conseguir, ¿no? ¿Esto qué? Parece que puede caer aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pillamos aquí. Algo que no tenga prendido. Aprendido, no sé. Ok, espérate, espérate. Que esto está sin tocar todo. Bien. Escavenging. Bueno, una cosita os quería decir. Tengo prendido ya el tema de... Fabricación más rápida. No, el reparador ya lo tenemos a tope. Esto lo tenemos todo subido al 8. Tengo que subir esto ya como sea. Tengo 16 puntos, pero es que me lo estoy guardando para Secret Dash. Que esto es también una cosa básica. O sea, tenemos que subirlo sí o sí. No nos queda otra. Podría ahorrar en otro sitio, pero eso hay que tenerlo. Así que, es lo que hay. Bien. Vamos a mirar el piso de arriba. Ah, bien. Parece que solo estaba el tiraguito ese. Que paranoico. Que paranoico estoy. Que escucho cada ruido. Dame los muelles. Que los necesito. Venga. Pues vamos a seguir. Está bien que... Está bien estos sitios. Pillamos libritos y eso. Y decimos un bidón fácil de gasolina. Vale. Bueno, tú tranquilo. ¡Coño! Jue con mi caón. La mano, es verdad. Este juego es asqueroso. ¡Qué susto! Uf. Si yo sabía que con esta versión me iba a llevar mucho susto, pero... Nunca me acostumbraré, ¿eh? Uf. No, no. Lo primero que hay que hacer es siempre mirar a los lados, pero claro. Si, si, si... Si ni siquiera somos la patita y ya me meten estos sustos que no vea. Uy, madre mía. Vengámonos ya de aquí. Bueno, los libros aquí, visto. Esto creo que también será de libro, ¿no? Sí, tiene pinta que sí. Pero bueno, mira. Son libritos. Uf. Vale, aquí estaba el gordo ese. ¿Ve a ver? Que nos visitó la otra vez. Hay otro gordo ahí, haguayano. A ver si lo podemos matar de un tiro. Uf. Buah. Bueno, me he hecho cuidado con esta agüita, ¿eh? Que ya le hemos hecho bastante daño. Uy, bien. Y era otro fornido el que venía. Uf. Es verdad. Cuidado. Cuidado que no la juega, ¿eh? Vamos a darle rodeo a la casita. Pues esto hay que darle rodeo, ¿eh? Para que los alrededores de la casa no tengan zombi, ¿eh? Uf. Bien. Bien, vamos a mirar la parte de arriba primero. Ok, nadie. Ya ha bajado el gordi. Bien. Bien, bien. No lo teníamos aprendido. Pues ya está, mira. Perfecto. Una cosa más que tenemos. Desmontamos aquí, que necesitamos los muelles. Y la chatarra para el tema de la... Vamos, para vender. Para el tema de los pinchos. Comer. Perfecto. Y vamos a mirar abajo. ¿Cuántos huecos tengo? Uf. Vamos a meter cosas en la moto. Un momentito. Mira el fondo. Con esa pirámide y casita por acá. Ahí, señor. Venga. Gasofa la metemos aquí. Esto también. Esto también. Lo demás lo podría estar cogiendo, ¿eh? Esto lo dejo porque no creo que lo vaya a conseguir otra vez. Esto fuera. Cristal me hace falta. Ahora sí que no puedo... A ver. Vale. Ok. No creo que haya... No creo que haya mucho problema. A no ser que haya un zombi detrás del mostrador. Que entonces sería ya... Habría que matarlo. Bien. Uh. Misión. Remata. Esta la de los pollos con... Si ya es difícil encontrar un pollo. Algunos pollos. O sea, mata a pollos. O sea, ya es difícil encontrar uno. Contra más ponerte a buscar unos pocos. Y hacerlo en el tiempo que te piden. Es una locura, hombre. Escuchando un zombi... Casi de estos vomitones. Vale. No hay nadie. Esto es tontería. Yo puedo decir que no hay nadie y en mi culo hace ping. Venga, toma. Para ti. Ya sabéis, ¿no? Es verdad que había que romperle la planchita. Vale. Pues ya sabéis, si necesitáis libros... Aquí puede haber... Alguno que otro. ¿Veis? Bastante... Abañaico. Fuera. Lo único que claro... Hay que tener cuidado con los zombis, como siempre. No, pero estas casas me gustan mucho. Son relativamente fáciles de... De explorar. No son complicadas. Mira, aquí tenemos dos jaulas. Eso también creo que... No sé si estaba bien o no. No me acuerdo. Lo vimos la otra vez y creo que no. Creo que no. Así que vamos a seguir mirando. Bueno, ya estoy aquí. Que me han llamado. Últimamente está la cosa... Animal. Oh, qué susto, joven. Oye. Está viniendo para acá. Está sentido, trae por el tiro. Eso es nuevo. A ver si ya los zombis... Deja de estar... Deja de estar... Deja de estar perdido. Porque si eso es así... Entonces ya estamos... Un pequeño hándicamá. Vamos a quitarme la iglesia que pasamos. ¿Estas casitas las he visto yo? Yo creo que no. Vale. Vamos a ver. Es una bolsa de basura. Justamente abajo no veo nada. Nunca se sabe, ¿no? Cuando pueda haber un perro. A través de la madera no se ve nada. Luego te viene el perro en toda tu cara. En teoría nada. Me ha asustado la bolsa, ¿eh? Vale. Vale. Ya está. Jopeta. De verdad, ¿eh? Qué tensión para cada... Esto es una porquería de casa, ¿eh? Como lo digo así de claro. Esto es una porquería como un castillo. Yo aquí todo tenso y aquí no hay nada. Ah, un motero ahí. Cállate. Vente para acá. Vente para acá. Damelo ya. Vamos a hacernos nuestros queridos molotov. Que nunca se sabe. Guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto. Guardámoslo. Esto, esto. Motero, ven. Que tú me puedes dar cosas chupi guapi. Un machete, por ejemplo. Por este casco de SWAT que tiene. Está duro este, nina. ¿Ves? ¿Ves? Y aunque sea por Dioseri, 500. Oye tú, 500 son 500. Esto para adentro. Porque esto dijimos que aquí no había nada. Si me hay zombietos ahí, pasa, tío. Vamos a coger los dos de esto. Que es lo que me interesa. Y que os hay. Bien, vamos a ver. Que podía ser de acá, ¿sabes? Grosere aquí. Pequeño grosere. Está hecho porbo, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a mirar alrededores. Bueno, yo puedo mirar y no ver nada. Pero luego. Qué guapo, ¿no? Verte de todas las tripas ahí. Ay, amigo. Que hay que mirarlo todo, ¿eh? Vale, parece que hay zombies aquí. Venga. ¿Dónde estás? Está arriba, tío. Sí, esto está arriba. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque esto nos la... Nos cae del cielo y nos la lía, ¿eh? Míralo, míralo. Espérate, a ver si no nos explota esto. Uf, me la he jugado, ¿eh? Tendría que haber cogido aquí. Tendría que haber cogido la... El barri, porque esto... Mira, llega a pegar una hostia. Nos vamos los dos a la mierda. Sin declarar os lo digo. Bueno, aquí tenemos cositas. Esperamos, este pueblo... Sosete, sosete, ¿eh? Este no... No es que recuerde haberle visto nada interesante tampoco, pero... Sosete... Sosete, sosete. Vamos a mirar por aquí, a ver. Nada, ¿no? Parece. Tensión. Tensión, mucha tensión. Tensión. Vale. Esto lo dejamos abierto, ¿vale? Dios. Vale, uf. Venga. A ver, despedazamos aquí, despedazamos acá. Es que, a escuadra, hay que meterlo también ahora en la motocicleta. Esto le vamos a sacar a las tripas. Aquí nada. Aquí nada. Un zombie por aquí, tío. Se está acercando mucho. Me está tocando la mora. ¿A dónde está? Pego el tiro y viene, ¿eh? Y el daño no, daño no lo he hecho. Pero al escuchar el tiro, viene. Esto es que el tiro es un atraedor de zombies. Joder. También soy más malo que... Hay que tener ya cuidado con las armas de fuego, ¿eh? Podemos usarla a la ligera si queremos y... Claro, entonces ahora la ballesta vuelve a recobrar valor. No solamente por el hecho de no gastar pólvora, sino porque es silenciosa, que era su atractivo. Comemos. Esto lo cogen. Despedazar. Y creo que podemos comernos esto también, sí. Ojo, necio, eso, tío. ¡Ah! ¡Uf! He escuchado como un holisqueo. Y oye, ¿qué es eso que me ha puesto enfermo? Un perrete. Un perrete, no. Un lobete. Bueno, esto es para adentro, esto es para adentro, esto es para adentro, adentro, adentro. Esto también. Grocery, Pesturria. Hay otro Grocery que más o menos sería igual, pero tengo un lobo cerca. No me pienso. Arrima mucho. Esto está llenito de zombies, ¿eh? ¡Jopeta! Algo más interesante. ¡Hola! ¡Qué guayos! ¡Qué un burger! Muchos zombies. Este es el motel. ¡Ay, mira! Aquí tenemos esto. Aquí tenemos esto. Vamos a matar a los zombies que nos siguen, porque si no... Porque no me fío. Bueno, se habían quedado tontas, ¿eh? No es que tengan mucha... Mira, ¿ves? Uso la ballesta, pero ese no se fija. Ahora, como pega un tiro, me diga cómo se ha dado la vuelta. Bueno, también hay que decirlo. En este parche también, en este último parche, han arreglado el tema del crecimiento de los cultivos y todo. Porque es que era increíble que no... Es que no crecía. Es que no crecía. Yo pensaba que era muy lento, pero yo, sinceramente, lo que pienso es que no crecía. Así que... Madre mía lo que está saliendo de aquí, ¿eh? O sea, el... El zombie le pega una hostia al coche y... Y ahí está el zombie, míralo. Madre mía. Madre mía la que has liado, pollito. Madre mía la que has liado, pollito. Espero que esto no me atraiga ninguna gritona. Casi así eres más rápido. Jopeta, eres resistente hasta para... ¿Ya se ha levantado? Madre mía. Seguiré viendo. Bueno, esto ya sabéis, ¿eh? Esto 40 cada viguita y de una hostia. Madre mía lo que ha hecho el coche ahí, ¿eh? Joder. Joder. Vale. Ya estáis viendo que aquí... Lo hago porque me hace falta, ¿eh? Me hace mucha falta para el tema de los pinchos. Y para sacar el acero. Bueno, también tendríamos que estar desmontando el coche. Si soy sincero, pero bueno. Debíamos de quitarse gordado ahí. No voy a ser que le pego todo. No voy a ser que le pego todo. Entonces, no voy a ser que le pego. Fuera, fuera, fuera. Esto fuera. Esto fuera. Fuera. El huevito también. No creo que haya más huevito dentro. Vamos lootear a los coches. A ver si hubiese algo. Porque hay que lootear. Oh, mira, mira, mira Lootear, hay que lootear los coches Porque siempre Te puede venir una cosita Interesting Y desde luego ya con esto Mejoramos un poquito, míralo Nuestra pistola de clavo Ya queda un poquito mejor Me niego a comprar otra, eh Yo ya teniendo una mala Yo creo que eso ya, simplemente Si es por el tema de la resistencia, me da igual Pero lootear, looteemos ¿Por qué quiero un... Un hecho, hombre? Toma, aquí mismo No, no puedo, ¿por qué no puedo aquí? Por aquí, venga Cuídate Nada Bien Es lo que os he enseñado antes Tú te puedes creer que eso sea normal Cómo se han fastidiado el terreno Anda, anda Vaya plan Ok Vamos a mirar esto Pero lo vamos a mirar desde arriba ya del todo Bueno, vamos a mirarlo desde arriba del todo Y vamos a mirarlo también, en plan Con el falso techo, eh Nada de don taja A ver ¿Qué podemos dejar nosotros por acá? Esto no lo podemos ver ya Esto lo vamos a despedazar Y esto lo vamos a despedazar Ok, perfecto Tenemos huequecito Más o menos Sí Bueno Tirit, 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 tirit Aquí Aquí estoy corriendo Como que, claro Ya están los zombies pegando Estos los zombies que ahora Están aquí durmiendo Está, vamos ahora en reverberado Vamos a ver aquí Es madera Ojo que es madera, eh Que esto no es Esto no es piedra Oh, mira, mira, mira Mira, mira Lo que tenemos aquí Anda, podridos en el infierno Eso es un feral Eso es un feral Señores Eso es un feral Eso es un feral, tío A ver, espera Uf, 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 uf Señores Eso es un feral, eh Está quemando, eh Que son feral Que tú no me engañas Por mucho que tú te quedas El tonto Míralo con las manos Tiene volada Sí Uf, corre, cuñao Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Pero Uf, le hemos metido, eh Toma, ya Te hemos dado Parece que lo hemos tirado Pero Ya sabéis No, el dicho No me fío Eso ni no hay un dicho Y nada Eso es que no me fío Y fuera Ojo Se ha estrellado Con todo el techo Y tal Era un feral Era un feral Como un castillo Uf, ha muerto Ojo El zombie remain Fíjate tú lo que me ha dado O sea Un feral, eh Ya tenemos Ya tenemos ocasión De, vamos Bueno, yo esto No sé por qué Lo cojo La verdad Fuera Y fuera Bueno Soy una persona Muy Desconfiada Vale Yo viendo Estos techos No me fío O sea Estos suelos No me fío Ni un pelo Madre mía Encontrarte Que un feral Tú estás contento Mira Una caja fuerte Dí, tí Toma feral En la cabeza Claro Vosotros me animabais Como es lógico Mira esto Qué bonito Es Tú Mira qué Chupi guapi No me fío Me caeré para abajo No, no Escuchando Es abajo No puede ser aquí Pues vamos Mira esto Yo me pido De aquí Yo ya con feral Me he puesto Día de los nervios Pero bueno Hostia Uff Qué bueno No Pues sí que merece La pena Quitando el feral Franco tirado Un váter Te hubiera cogido La caquita Eso sí Lanzacote Para vender Vamos Para vender Como un castillo Toma para ti Y esto Despedazado Nada Por detrás No hay nadie Un gordo Aquí Me fulmina Un gordo Aquí Me fulmina Mira Mira Ah Estaba muerto Te puede creer Pero mira Cómo te ponen ¿Eh? Te lo ponen En plan Para que Rebuscadillo ¿Eh? Venga Aquí Ya estamos Bien Oh ¿Por qué? Hostia Me muero de sed Tío Vamos a quitarnos Esto ya Y es un hueco mero No No me había dado cuenta Tío Bueno Tenemos una pieza De francotirado No es que sea muy buena La verdad Que nuestro Cuálito y yo Podría adaptar Un poco más ¿No? Pero Pero no me había quejado Parece que ya por aquí Ya nada No parece que ya por aquí Nada Ya sería ver Lo que es la La tienda en sí 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 Porque ya los zombies Que tenían que saltar Para abajo Ya parece que han Que han caído Ok Esa Se aburre Pega una cosa Se aburre Le pega a la otra Y así está Uf Esto se lo han cargado ya Madre mía Madre mía Madre mía Si ese feral Me cae en la cabeza Imaginaos La bromita Jopeta ¿No te mueres ¿O qué gorda? Ah Te vas muerta ¿Cómo te caíste En plan ahí? No sé Estoy muy petado ya Tío Tampoco puedo hacer Mucho aquí No Vamos a ver Te he atravesado El boquete Del cráneo Bien Esto venga A comer Beber Beber No, no puedo beber Cojones Tío He escuchado algo ¿Cómo viniendo para acá? Me estoy paranoiando Tela De todas maneras Tampoco que Tampoco que Tengo mucho hueco Un momentito Un momentito Metralleta Bien Bien Metralleta Francotirador Hemos pillado cosas Bastante Bastante guapas De hecho Espérate Asambla Esta parte Hasta es mejor que esto Esto ya lo repararé Cuando pueda Pero vamos Ahora mismo No tengo hueco Para nada más Hay que venir Otro dit aquí Joder tío Que coraje me ha dado Eh, eh Creo que he hecho Uy, no sé Que lo que le he dado Pero vamos Vamos a irnos ya Quedaría por ver Esto Pero yo hasta que no tenga Aquí un arma de fuego A lo bestia Yo ahí Es que Ni me meto Vamos No me meto Ni en un bunker Normal Mira vamos a ver Una cosa que también Muy facilita Muy sencilla De ver Vamos a mirar El tema Y eso es poca cosa En verdad Bueno Que no me quería Meter a la casa de empeño Porque era mucho lío Pero aquí Cuidado con las minas Esto puede tener A lo mejor Una caja fuerte O lo que sea Tío ¿Por qué no te doy tío? Ah Esa le he dado Pero no le he hecho Suficiente daño Vale Espérate Un poquito más abajo Nos movemos Ahora Le doy Le doy Pero no le hago No le hago Suficiente daño Para romperlo Cuidadito Cuidadito Que aquí no Fíjate Las tres seguidas Que hay Que tú dices Bueno ya me he cargado No 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 tiene otra ahí cerca Cuidado Venga Y aquí Atento Aquí atento Que me cago en tu Mi vida Es que Eres Silencioso Eres silencioso No No se te ha Escuchado Para nada Asqueroso Que era un asqueroso Esto lo voy a tirar ¿Qué puedo guardar aquí? Espérate Puedo ensamblar ¿No? Si voy a ensamblar Aquí algo Espérate Esto Claro Si voy a ensamblo Esto no le puedo Meter Luego Lo otro Y pistola Metralleta Ya están Lo único Que puedo ensamblar Metemos esto aquí Que son dos huecos Y la pistola Aquí lo puedo ensamblar Bien Ensamblamos Vale Perfecto Ya me he quitado Algo más de hueco Por si encontramos Algo decente Bueno Ya nos hemos llevado El susto ¿Vale? Del perro Vamos a ver Que tal Ese Ese es un listo Que quiere morir Bien Aquí puede haber Cositas interesantes O O nada Vamos a ver Nos asomamos Muy bien Por ambos lados Mira Son milita Oh Yo estaba muerto Que gusto Que maravilla De saber Que ya los militares Están muertos Vale Nada Vale No Aquí hay un Bien Alguien más Por aquí Mira Ya me ha hecho El Jackie Chan Uh He fallado Bueno Al menos No corre Y esto Lo va a tener Que atravesar Así que Madre mía Está más duro Que un cuerno ¿Eh? Ah ya Uf A la mierda Ahí que hay Hay otro Buah Lo he mandado A tomar viento Vamos a esperar Que venga Bien Estamos Reinstalando Este Uf Una pieza De metralleta Pero creo Que la pieza Que nos ha dado No nos hace falta Así que Ya sabe Bien No Militares Siempre es una opción Una posibilidad Que diga ¿Veis? Esto si nos hace falta Y esto creo que hasta Me lo voy a llevar puesto Y esto Despedazado Esto Vamos Despedazado Y esto me lo voy a guardar Porque con esto Agolpamos Y hacemos los antibióticos De hecho ya Con esto Puedo Ensamblar Ya Esto Y esto O sea tenemos Tres piezas Lo único que nos falta Es el caño A ver tú Que es una porquería ¿No? Pero Que ya son piezas Ya para Para ir montando Si es un Una ametralladora Mira, mira, mira Jopeta No lo había visto Con la porquería Esa de camuflaje No le pegues ahí, eh Te veo venir No pegues No pegues Oh, hostia Que este va Ha intentado Hostia Sube para acá Que inteligencia Macho Uh La duelo Encima de La tienda de campaña Oh Y Estaba quieto Ok Despedazamos Pa' dentro Esto Despedazamos Pa' dentro Y a subir Te va a quedar Sotela Al final Se Prefiero Un latón Mil veces Esto Despedazamos Vale 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 Interna Colegas Estás dando Saltito No va para nunca Ajá 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 Esto mismo Me sobran Tío Con los coches Se consiguen Fácil Que he tirado Ah Las tuberías Con mala suerte Esto es lo que busco Veis Esto ya es otra cosa Ah Mierda Vale Parece que no hay más zombies Así que nos piramos de aquí Con cuidado No vayamos a morir ya Si no Por aquí podemos salir Bien Ok Ay que me muero No hombre no No hombre no Que ahora mismo muero De verdad Bueno a la gente Le hemos echado ya un vistacillo Al pueblecillo este Hemos visto lo que me dijiste Y la parte de arriba De Hombre yo no lo he visto todo Yo He visto el fer ahí He visto el otro Y me he acojonado ya No sé si habría más Dios Debería haberme matado ahí No sé si es que habrá más Más caja fuerte y demás Pero mira Ya hemos visto también Que por arriba hay Tenemos ya Casi para montar Creo que una Una torreta Creo que también voy a montar De escopeta Si me llegan los puntos Y demás Para antes de la horda Quiero Tener la otra base Ya más o menos Avanzada Para que se pueda defender De alguna horda Y Vamos Quiero tenerlo ya Bien 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 Me quiero plantear El tema de las armas de fuego Lo que pasa es Claro Estáis viendo que el quality Da para lo que da Da para lo que da A no ser que nos vayamos mucho de tienda Y esas cosas Nos vamos a pillar cosas de calidad Si es por looteo No lo vamos a pillar de calidad Así de claro os lo digo Así que Vamos a ver como lo hacemos Próximo día Bueno Fue el día 16 Si no recuerdo mal La La última vez La última vez Que fuimos a la tienda Fue ayer Vamos Así que ya está el 19 Son cada 3 días Hasta el 19 Nada Bueno Antes de la horda A lo mejor podríamos pillar Alguna cosita interesante Yo creo que me voy a plantear Comprar más entera Si veo alguna Que tiene alguna pieza morada Lo voy a comprar Voy a intentar hacer Voy a hacer lo que me habéis dicho Las puertas esas De garaje A ver si Le saco más dinero Y demás Tengo 3 tiendas Vistas Hago 9 9 puertas de garaje A ver cuánto dinero gasto Así que bueno gente Ya estáis viendo Que los árboles aquí crecen Que da gusto Es toda una maravilla Vamos Esto ya no Aquí los cultivos Vamos también Anoche recogí todos los cultivos Y mira mira Y hasta han crecido Ya otra vez prácticamente Esto ya es Esto ya es Gloria bendita Porque ya Como veis aquí Tengo ya Estos fightos Esto ya Me sube el wellness A tope Y es que eso tío Yo no me puedo enfrentar Con un feragón Ciento y poco de vida Yo Un feragón ¿Cuánto lo aguanto? Dos tortas No puede ser hombre Así que bueno gente Lo he dicho Hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis Si es así Clic en me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo y comentar Yo voy a intentar Seguir haciendo labores Avanzar en cositas Y demás Y vamos a ver Solo lo más seguro Que ahora me vaya por ahí A ver What's up O sea Cositas aburrías Como siempre Así que lo he dicho Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra Hasta otra ¡Gracias!